¿Qué hay? ¿Cómo están? Nos encontramos por acá en Macedonia del Norte. No, no, mentira. Lo que pasa es que no he desactivado el VPN o el VPN, como se pueda llamar en español. Aquí estoy con un nuevo video para la serie Lo que nadie te muestra de la ciudad de Valquisimeto. Estoy en la Venezuela con la calle 40, que es esta que está acá. Nos encontramos con este puesto de comida rápida. Talleres mecánicos por acá. Limpieza de inyectores, mecánica general. Por aquí tenemos un depósito. También por allí hacen latonería y pintura. Galpón de equipos médicos. Por acá también tenemos otro taller mecánico. El Veguero Restaurante. Vamos a pasar por acá para mostrarles esto. Me gusta mucho cómo se ve. El Veguero Restaurante. Creo que está en funcionamiento, por lo que se ve allí. No está abierto hasta ahora. No sé si será que habrá en otro momento. Pero si no está funcionando, hace muy poco tiempo que dejó de funcionar. Bueno, aquí estamos en la 40 con la 25. ¿Qué encontramos por acá? Venta venta de repuestos. Frenos. Algo diferente por acá. La pollera que está ahí. No tiene identificación. Solamente tiene el letrero que dice pollo entero, mayoría de tal. 3.20 dólares el kilo. ¿Cuánto cuesta el kilo de pollo allá donde tú estés? Coméntame allí en la bandeja de comentarios. Déjalo allí. ¿Cuánto está el kilo de pollo entero en la región donde tú te encuentres? Pues, casas coloniales por allá. Alta, café, chucherías. Seguimos viendo por aquí talleres mecánicos, reparación de vehículos, radiadores. Local por allá que llama un poco la atención por los colores que tiene, pero no se nota que hay allá. Creo que hay una venta de víveres. Y esta panería que se llama Portus Pan 2016. Por el nombre, me imagino que ya tiene bastante tiempo ahí. Se ha mantenido. Doy la vuelta y voy a mostrarles hacia este lado, que es lo que tenemos acá. Venta de repuestos de vehículos. Bueno, miren, y también les voy a estar comentando por acá que les voy a estar agradeciendo muchísimo a todos aquellos que han estado apoyando. Luego de que retomáramos la serie de lo que nadie te muestra de la ciudad de Valquisimeto. Todo ese apoyo que ustedes dan por allí. Todos esos likes, esos comentarios. Cuando comparten los videos, ustedes hacen que este video se haga más recomendado. Y esto ha estado funcionando afortunadamente. Entonces, por allí, nuevamente, les agradezco muchísimo todo eso que están haciendo para con el apoyo del canal. Y otros comentarios por allí que les voy a estar respondiendo. Por ejemplo, como este que está acá. Que me dice que es un gran trabajo el que se está haciendo. Y que en primera persona se siente como si estuvieran aquí caminando por las calles de Valquisimeto. Y es que en realidad, eso es lo que se quiere. Que ustedes se sientan como que son ustedes mismos los que están haciendo el recorrido por las diferentes calles de Valquisimeto. Y no solo de Valquisimeto, sino aquellos lugares que vamos a poder estar visitando. La música que destaca por acá en el Cabo Lara. Una musiquita pegajosa, bailable. Para alegrar el ambiente por acá, lo que había allí era un taller de reparación de vehículos. Solamente eso es lo que estamos viendo por acá. Reparaciones de vehículos, venta de repuestos. Llevamos por aquí a la otra esquina. Miren, un regalito que llevan por ahí. ¡Wow! Aquí estamos en la carrera 22 con la calle 40. Vamos casi llegando a la carrera 21. Donde están los negocios de los árabes. Vamos a ver cómo está ese movimiento por allá. Y ustedes, por favor, vayan dejando en los comentarios qué tal les parece lo nuevo de la serie de la... ¿Qué les parece todo el contenido que hemos estado haciendo en esta serie? No se olviden de regalarnos un like. Mucho motiva eso de los comentarios que ustedes hacen y el like que ustedes le dan aquí a cada uno de mis videos. Esta es la zona de los árabes. Hacia allá, hacia la parte baja. Y hacia este lado. Lo que es la... Hacia la 42. Llegando por ahí, cerca del terminal. Este es uno de los fleteros. Usted compra por allí su... Artículo del hogar. Y ahí... Se le acerca a ese señor. Y le pide cuánto le cobra por llevar... Ese flete hacia donde usted vaya. Porque yo la otra vez le pregunté. Y me indicó que... A cualquier parte. Lleva su... Hace su flete a cualquier parte. Y dependiendo de eso, le da su precio. Aquí se siente una brisa fuerte, fuerte. Sé por lo alto de este edificio. Que esta es la parte trasera de lo que es el centro comercial crepuscular. Que ese... Ya lo hemos visitado. Por ahí está un video en el canal. Incluso nosotros seguimos hasta allá. Hasta la terraza. Con permiso... Y autorización del personal de allí. De ese centro comercial. Y... Muy amablemente, pues... Nos llevaron a recorrer todo el centro comercial. Espero... A ver si puedo hacer una actualización de allí. De ese lugar. Bueno, por aquí estamos llegando... A avenida 20 con... La calle 40. Desde allá del otro lado. Les voy a estar mostrando. La fachada del centro comercial crepuscular. Por este lado de la... A avenida 20. Y quien no reconoce este edificio que está acá. El Danubio Azul. Tazca Restaurant. Hotel. Parte de la fachada del centro comercial crepuscular. Vamos a irme por acá. Más cómodo. Esto es el centro comercial crepuscular. Bueno, avanzamos entonces. ¡Calla sol! Estamos entre la 19 y la 20. Como ven por acá. Muy solo todo esto. Esta es la entrada hacia... El hotel que está acá. El hotel del Danubio Azul. Ya por aquí la gente saliendo de sus... Lugares de trabajo. Pero muy sola toda esta zona. Esto que está acá. 19 con 40. Es un concesionario de vehículos. Y notense... Algo. Como está la... Lo que es la fachada de esos concesionarios. En cualquier otra parte. Los concesionarios tienen una fachada. Que eso es envidiable. Con tremenda publicidad. Y bien bonito. Bien limpio todo. Y esto pareciera... Que fuera por ahí un pueblo. ¿De qué serán estos... Sistemas que metieron allí? Y les muestro aquí. 19 partes bajas. Aquí es donde estaban unos talleres... O ventas de repuestos de... Vehículos. Ahí en la parte alta eso está invadido. Aquí tenemos este... Galpón inmenso. Si ustedes lo reconocen. Que había aquí hace muchísimo tiempo. Ahora les puedo decir que lo que hay por aquí. Es una de estas iglesias... Pare de sufrir. Ahí se llama Jesucristo. Es el Señor Univensal. Entonces vamos a continuar por aquí. Por la 40. Por aquí. Instalación de papel ahumado. Y repuestos de vehículos. Algunos que otros galpón por allí. Edificio Don Luis. Esto creo que por aquí... Pretendían allí... Tener una iglesia cristiana. Pero... Eso lo cerraron rápidamente. No sé qué pasó allí. Otra residencia por aquí... En la 19 con 40. No, perdón. Esta es la 18 con 40. Otro concesionario de vehículos acá. Les voy a mostrar de dónde venimos. De este lado. Una licorería. Por aquí encontramos mucho... Lo que son esos negocios de... Venta de... Artículos de plástico. También venden lo que son materiales... Para la fabricación de pendones. También encontramos instalación de papel ahumado. Venta de repuestos. Lubricantes. También para... Motos. Aquí tenemos un negocio de productos de limpieza. Vamos llegando... A la 40 con 17. Negocio por acá de... Lubricantes. Venta de pericultos también. Por aquí hay mucho negocio de esto. Ah, por allá tenemos un negocio también... Donde hacen impresión de... Banner. Así como este negocio también... Que vendrían... Faros, stock y micas... Para vehículos... Los rines... O las tapas para los rines... Así como esas que están allá. Ya a partir de aquí... Vemos que... No hay mucho que mostrar... Un poco movimiento... Pero... Si hay algunas cosas por allí... No se me bañan... Que si hay algunas cosas... Que les quiero resaltar. Alguien por aquí me dijo... Hiciera el recorrido por acá... Por la 40 con 17. No sé... Si será por acá... Vamos a mostrarlo un poquito más pausado. Me estaban pidiendo que querían ver... Volver a ver a una familia... Si es que estaba por aquí... Pero aquí estoy en la zona. Lo que pasa es que esta persona tenía que haberse puesto en contacto conmigo... Para poder yo... Estar mejor ubicado... Buscar información... Previa para poder hacer este recorrido. Pero lamentablemente... No fue así. Aún así... Está abierta la... La oportunidad por allí... De que me contacte... Y si quiere saber de esa familia... Allí podemos coordinar... Que es lo que podemos hacer. ¿Verdad? Instituto... Niño Don Simón. Se ve bastante bonito esto aquí. Llamativo. En la calle 40... Con la 16. Ya dejamos... Lo que es la 17 de atrás. Vamos entonces a avanzar. Recuerden que todos los recorridos lo estamos haciendo. Llegando por allí... Entre la calle 14... La calle 13. Uy... Esto por aquí se siente bien fresco. Este trabajo que hicieron por acá... Miren... Les voy a mostrar. Miren todo este pasillo. Con unas plantas allá arriba... Y hace que todo esto se sienta muy... Pero muy fresco. Es con esta planta que está aquí. Miren cómo se ve eso hacia allá. Uy... Por aquí huele mucho a gas. Es que están haciendo... Recarga de gas, ¿verdad? Por aquí nos encontramos un barber shop. Barber Eugin. Se llama ese que está allí. Miren cómo pintaron esto. Se le ve los ladrillos a la fachada. Pero le hicieron ese color. Se ve algo... Creativo allí. Por aquí estamos llegando... Mira... Esta es la... 15. Creo que es esta. Sí, la 15. Allá podemos notar... No sé si lo pueden apreciar ahí en pantalla. Esta es la Plaza Ayacucho. Ya se ve la estatua. Y por allí vamos a estar pasando... En... Los laterales de esa plaza... En el próximo recorrido. Más adelante estaremos pasando... Atravesando esa plaza. Porque esa plaza... O ese parque... Como debe ser llamado correctamente... Porque ese es un parque... Queda... Entre la cuadra 41... Hasta la 43. Quiere decir que la calle 42... Atraviesa ese... Ese parque. Voy a pasar hacia otro lado... Porque quiero mostrarles esta fachada. Acá. Miren esto. Lo que me gusta mostrarles mucho... Son las edificaciones... Antiguas, coloniales... Así con esos diseños. Esto viene siendo parte... De un colegio. La entrada de este colegio... Está por la 41. Y por allá vamos a estar pasando... En el próximo video. Ustedes van a estar por allí... Viendo cómo está la condición de ese colegio. Y tal vez algunos de ustedes... Estudió... Allí... Y le va a traer buenos recuerdos. Así como entre otros videos... Que ya hemos estado realizando... Por algunas zonas... Muchos me comentan que... Tienen hostalias... Cuando ven esos lugares... Les lleva hacia... El pasado... Bueno... Por aquí estamos... La 40 con la 14. Muy poco por acá... Cosas que mostrar... Esta es una pared... De esta edificación que está aquí... La han modernizado... Esto tenía simplemente... Alfajol... Y ahora se ve mejor... Se ve un poquito mejor esto acá... Por ejemplo... Miren esta toma de aquí... Esta pared de aquí... Que de repente... Le vayan a hacer algo ahí... Una pintarla... Y la fachada del colegio... Bueno gente... Y así estamos llegando... Como siempre... Hasta la calle 13... Con la calle 40... Recuerden que todos... Llegamos hasta la calle 13... Y por acá nos encontramos... Esta... Este negocio... Que es como una farmacia... Veinte de viveres por allá... También está muy variado... Aquí una casita colonial... Y esto que es... Una ferretería de pintura... Y si no te has visto... Ninguno de los videos... De la serie... De lo que nadie te muestra... De la ciudad de Valquisimeto... Como siempre... Te voy a dejar por acá... La ventanita... Para que vayas allí... Y te va a llevar... Al primer video... Donde iniciamos... Este recorrido... Por acá les hablo... Víctor Báez... Y será... Hasta otra oportunidad... Que nos encontremos por allí... Quien sabe dónde... Se me cuidan... Chao...